Las autoridades hablaron del nuevo caso de violencia contra una niña de San Cristóbal en el cual sufrió múltiples heridas con arma blanca y el mal ejemplo de unas madres de familia que incitaron una riña de estudiantes en Bello. Catalina Botero, buenas tardes. Usted con los pormenores de estos casos. Adelante. Muy buenas tardes a ustedes en estudio y por supuesto a nuestros televidentes. Efectivamente, la policía se refirió frente al caso en el corregimiento de San Cristóbal en el que una menor de 14 años fue atacada por dos personas y le propiciaron 60 heridas de arma blanca. Al parecer uno de los atacantes pretendía usarla sexualmente.